Baby Volvió a ganar Guayurquiza, luego de 7 fechas el conjunto de Villa Lynch se quedó con los 3 puntos, aquí en la casa del Club Atlético Colegiales. Los goles los marcaron Federico Verde Nuevo y Enzo Díaz. Quédate en Guayurquiza TV que ya se vienen las mejores imágenes del partido. Tarde de sábado en el Estadio Libertarios Unidos para que Guayurquiza visite a Colegiales. La primera ocasión del partido va a llegar por medio de Ignacio Lipolace con ese remate que se iba por encima del arco. Acá una nueva jugada del furgón que ponía todo en la ofensiva en los primeros minutos del encuentro. Va a llegar la pelota para Federico Barrio Nuevo que apunta, dispara y mete ese derechazo inatajable para el arquero de Colegiales poniendo el 1 a 0 a los 6 minutos del partido. Ahí vemos el festejo de los jugadores, Federico Barrio Nuevo porque ponía el 1 a 0 casi desde el vestuario con un zapatazo desde 35 metros. Ahí va a llegar un córner para Colegiales. Un cabezazo, dos cabezazos en el área y la atajada de Ignacio Petro Bono, en este caso no sería gol, dos cabezazos en el área. Acá entra Leonardo Landrier por la izquierda del área, casi sin ángulo remata, el disparo pega en el costado derecho del arco. Córner para Guay Urquiza, cabezazo de Federico Mazur contenido por el arquero de Colegiales, seguía 1 a 0 el encuentro. Ahora va a llegar una gran jugada del furgón, Gonzalo Cosoni que corta en mitad de cancha. Maximiliano Ferreira que juega con Barrio Nuevo que asiste a Enzo Díaz y el goleador que define para poner el 2 a 0 a favor de Guay Urquiza en la tarde de Munro. Ahí vemos la jugada nuevamente, Maximiliano Ferreira que mira, toca con Barrio Nuevo y el experimentado jugador de Guay Urquiza que asiste a Enzo Díaz definiendo por debajo del arquero y poniendo el segundo gol de la tarde. Nuevo córner para Guay Urquiza, la pelota que va a caer dentro del área, el rebote que le queda nuevamente a Sebastián Prieto. Nuevo centro y el rebote en el profesor de Colegiales que casi se mete, pega en el palo izquierdo del arquero, el encuentro sería 2 a 0. Acá va a venir sobre el final del partido una jugada para Colegiales y el mano a mano que responde de gran manera Ignacio Pietro Bono. El partido terminaría 2 a 0 a favor de Guay Urquiza. Gracias por estar ahí, nos encontramos la próxima.